Hola, bienvenidos a Cephanaya Services y Cephanaya Español. En nuestra clase de hoy vamos a hacer una comprensión auditiva. Listening practice. Are you ready? Estás listo? Vamos! Hola, bienvenidos! Vamos a hacer un listening practice en Spanish con Q&A Vamos a hacer una comprensión auditiva. Vale? Ahora, voy a leer una historia y quiero que al final de la historia podáis responder las siguientes preguntas. Ok? I'm going to read a story I'm going to read a paragraph a few paragraphs and I want you to answer these questions. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Ok? Vale. Now, aquí tenemos una foto ¿Vale? You can see in the picture está Lucas, Carla, Jairo, Lea y Susan. Ahora, vamos a ver, quiero que escuches, ok? Voy a leer, quiero que escuches. Close your eyes and just listen, ok? Vamos a leer. Hola, me llamo Lea. Hoy es el último día en la oficina porque nos vamos de vacaciones de verano. Estamos compartiendo ideas a ver si hacemos algo en grupo. Mi hermano Lucas y yo trabajamos en la misma oficina. Él está muy contento porque su esposa, Susan, está embarazada. Mi hermano es delgado, alto y muy inteligente. Su esposa es de Colombia, es baja, delgada y tiene el cabello castaño. Está un poco triste porque su familia está lejos y no puede viajar para verlos. Mis compañeros de trabajo, Carla y Jairo, sugieren que nos vayamos todos juntos a la playa. Es buena idea, pero aún no hemos acordado nada. ¿Tú qué sugieres? Ok, excellent. You can listen to this as often as you can, ¿vale? Lo puedes escuchar cuantas veces quieras. Lo puedes leer una vez que ya lo hayas escuchado, ok? Try to listen first with your eyes closed just to see if you understand what I'm saying and then you can read it, ok? Ahora, las preguntas. ¿Quién es Lucas? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Y dónde está? Ok, I want you to answer that. You can say it in Spanish, out loud, you can write it in the comments below, ok? Ahora, ¿quién es Susan? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Dónde está? Ah, excellent, excellent. Now, you can also give more information. What about Carla? What about Jairo? What about Leah? Right? Who are they? ¿Quiénes son? Where are they? ¿Dónde están? Ok, si quieres agregar más información, pues lo puedes dejar en los comentarios, ok? Así que, I hope that you enjoyed this listening practice. And that's all for now. Stay tuned for future video lessons. Have a good day. Bye for now.